qué pasa con solegas seguimos repasando la cobertura del e3 2019 ya hemos llegado al ecuador de todo el tema de las conferencias a puntito de empezar ya el show floor y ayer tuvimos la conferencia de square enix ahí de madrugada bien a las tres de la madrugada una hora perfecta para españa gracias pues bien hemos podido ver numerosos trailers por supuesto final fantasy y compañía pero lo que nos interesa para este vídeo es el tráiler de marvel's avengers habéis visto que bien lo he dicho es que ha ido un foniatra pues sí el juego de los vengadores por fin se ha mostrado ya sabemos de su existencia pero por fin se ha visto en movimiento y además con el motor del juego y bueno la verdad que está habiendo cierta polémica por el aspecto que tienen los vengadores son los vengadores titulares por así decirlo los que más conoce todo el mundo y claro pues la gente se ha quedado así con cara de pero si este no se parece a chris evans pero si este no se parece a robert downey jr pues amigos no no se parecen porque primero porque es que es un juego aparte no tiene que ver con la película si os fijáis incluso la banda sonora no es la banda sonora de las películas es la licencia de los vengadores y esto va por su lado dentro de eso el aspecto que tienen los vengadores que vemos tiene sentido de nuevo parece que nos estamos ciñendo a los cánones marcados por la película cuando los cómics llevaban décadas presentando aspectos muy diferentes pues ya todos recordamos pues el caso de cuando cuando se fichó a actores como como gris hansworth que nombre más difícil de pronunciar verdad o incluso bueno a todos a chris evans que venía de los cuatro fantásticos y decían ala la antorcha humana de los cuatro fantásticos va a ser el capitán américa esto cómo va a ser y lo hará el rostro de chris evans es el rostro del capitán américa que nos mola pero no lo tomemos como un canon inamovible porque los cómics tienen un aspecto muy diferente lo mismo ha pasado por ejemplo con más rafalo como bruce banner hulk aquí los que vemos en el tráiler tenéis que pensarlo desde la perspectiva de se parece a lo al concepto que tenemos de los cómics más que el concepto de la película en ese sentido más o menos están bien tirados es cierto que el rostro por ejemplo de viuda negra pues es un poco raro pero creo que de nuevo es que estamos ya contaminados en el buen sentido por la percepción que tenemos de scarlett johansson como la viuda negra pero el aspecto de la vida negra es mucho más como diríamos más rudo en los cómics en muchas ocasiones no tiene un aspecto más angular más más de luchadora y en ese sentido sí se parece un poco más es verdad que bueno nos ha parecido especialmente expresiva a ella y quizás sea de los que menos nos han convencido pero nos parece razonable el look que le han dado con respecto al capitán américa que parece que es la gran polémica de del tráiler bueno tiene una cara sosa pero es que el rostro del capitán américa en sí es soso porque es el arquetipo que no voy a decir prototipo como en first date es el arquetipo de el héroe noble y puro no entonces vale le puedes poner un poco de mentón así rollo americano de tío contundente pero más allá de eso el capitán américa de por sí su aspecto es pues eso de persona noble y punto no tiene no tiene un especial carisma en la cara el carisma lo dan sus movimientos sus acciones sus palabras pero en su aspecto es convencional dentro de los arquetipos propios del superhéroe de cómic en ese sentido pues si se parece lo que hemos visto en el tráiler es verdad que bueno que a lo mejor no es espectacular pero yo creo que si cumple ciertos cánones que habrían esperar yo me ha convencido muchísimo el aspecto de hulk me parece que las partes de la jugabilidad que vamos a poder tener con la masa voy a decir la masa pues pueden molar mucho ese trocito que se ha visto en el puente puede estar muy bien iron man creo que no va a haber ninguna pega porque es verdad que bueno el aspecto de tony stark os puede gustar más o menos pero ahí tiene su perilla ya está es tony stark y la armadura está espectacular o sea ver la movimiento es algo muy chulo también dará que hablar supongo el tema de spoilers spoilers en el propio tráiler ya en el propio tráiler sale que capitán américa muere pero que me estás contando es esto y aparte dice pero esto no es el final y ahí empieza el juego en sí veremos si es que no estaba muerto estaba de parranda o va a pasar alguna otra cosa pero bueno parece un zas en toda la boca a los que dicen spoiler spoiler nos habéis estado diciendo por cierto que si publicamos filtraciones del e3 es un spoiler nos estamos volviendo locos qué está pasando aquí bueno en fin seguiremos hablando del mundo de los spoilers en siguientes vídeos porque esto va a dar que hablar por nuestra parte respecto al juego de los vengadores que llegará en mayo del año que viene de 2020 para todas las consolas también para pc y stadia por ahora mantenemos un entusiasmo moderado lo que hemos visto parece interesante y queremos ver hasta dónde puede llegar porque desde luego a nivel de acción y a nivel de motor gráfico pues está a la altura de las expectativas más allá de eso pues bueno no sabemos si estará el humor de las películas marvel o no se puede vivir sin humor también los héroes son tíos confundidos seguir con nosotros que el e3 2019 continúa a toda pastilla todavía nos queda la conferencia de nintendo que puede ser un plato fuerte más toda la cobertura en el show floor nuestro amigo david martínez está allí nos pasará vídeos imágenes y foticos de él pues haciendo el gaznap y no verdad dad a like y suscribiros al canal para tener toda la información y si estáis en hobbyconsolas puntocom estáis en el lugar adecuado reuníos que vamos a verlo todo he dicho reunidos y